El 20 de marzo en el Hotel Asur Cañada Real de Malpartida de Plasencia, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su entorno, ADME, organiza una jornada sobre la mejora de la accesibilidad en espacios naturales protegidos. Dar a conocer las nuevas iniciativas en materia de accesibilidad que se van a desarrollar en el entorno de Monfragüe. Conocer otras experiencias de éxito en materia de accesibilidad y espacios naturales protegidos y analizar las necesidades y oportunidades para la mejora de la accesibilidad en la Reserva de Biosfera de Monfragüe son los propósitos a conseguir con esta jornada. Dirigida a personal de administraciones, asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones ambientales, empresas turísticas y entidades vinculadas al uso del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Fueron varias las personas relacionadas con la accesibilidad y medio ambiente las encargadas de dar la bienvenida e inaugurar las jornadas, las cuales comenzaron con la intervención de Marcelo Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia y presidente de ADME. Todos destacaron la importancia de fomentar el producto de destino accesible y trabajar para el desarrollo de nuestros pueblos. Mostraron satisfacción por la labor de los grupos de acción local, afirmando que Monfragüe siempre será productivo e innovador, concienciando a los asistentes de que esto es de todos y todos estamos implicados en hacer accesible la zona de Monfragüe. Hablaron de la importancia de la accesibilidad en espacios naturales protegidos para disfrutar del entorno y poder ofertar un turismo de calidad. Durante la sesión de la mañana se trataron varios temas de la mano de los ponentes invitados a las jornadas, como la importancia de la accesibilidad en espacios naturales protegidos, el valor terapéutico del contacto con la naturaleza, accesibilidad, participación y voluntariado, diseño y comercialización de productos turísticos accesibles, el turismo y el ocio en espacios naturales y su influencia en el envejecimiento activo, y accesibilidad, turismo y dependencia, seguido de una mesa redonda en la que los ponentes y asistentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencia, seguido de ruegos y preguntas. En la jornada de tarde se ofreció a los asistentes una visita guiada al Parque Nacional de Monfragüe.